Enhorabuena al Real Madrid por la Supercopa de Europa y Mbappé. Madre mía, nos vamos a forrar con los derechos de la liga. Pero el primer gol del partido lo marqué yo. Que no se les olvide. ¿Por qué habla así, Fede Valverde? Porque a veces hablo con la voz que tengo ahora. Y otras con la voz que tenía cuando era adolescente. Y yo quiero bailar con Kylian Mbappé. Soy jugador con más títulos en el Real Madrid. Otros 50 títulos más y cuelgo botas. La verdad es que yo estoy muy contento de jugar con mi hermano Kylian. Juntos vamos a marcar muchos goles para el Real Madrid. Pues miren ustedes. Este de hoy, digamos, que sí es mi Kylian Mbappé. ¡Al loro! Pasaba por aquí para recordar a los aficionados de Barcelona que pueden seguir donando dinero por redes sociales para el fichaje de Nico Williams. Han ganado la Supercopa de Europa y es lo que yo soñé a principio de temporada. Y no me preguntéis por mi vida privada. Y han ganado sin jugar tiki-taki-chiquen-pollo-teriyaki. La Supercopa de Europa no existe. Soy Kylian Mbappé. Un piquito. Un piquito. Un piquito. Gracias.